Una pareja fue motivo de risa por comprar estos garajes, pero luego todo el mundo se escandalizó. La mayoría de la gente sueña con tener una casa propia, pero no todo el mundo está en condiciones de tenerla. Esta pareja, Michael y Julie, también tuvo su cuota de lucha para lograr este objetivo. Michael y Julie Michael Humphreys, de 49 años, y Julie Diggs, de 48, tienen una historia increíble. Como la mayoría de las parejas soñaban con tener una casa propia. Sin embargo, residían en Toronto, una ciudad conocida por los altos precios de la vivienda. Los precios de los inmuebles se dispararon en la ciudad, lo que hizo más difícil que los habitantes pudieran tener una vivienda propia. Esto podía ser frustrante para la mayoría de la gente, incluidos Michael y Julie. Ambos trabajaron duro y trataron de ahorrar todo el dinero que pudieron, pero no parecía haber ninguna casa asequible. Su sueño de adquirir una casa propia algún día seguía pareciendo inalcanzable y lejano. Era realmente difícil. Habían visitado casi todos los sitios web inmobiliarios y visto todo tipo de anuncios diferentes. La búsqueda de casas se convirtió en un segundo trabajo para ellos. Un trabajo que consumía mucho tiempo, era agotador y no parecía dar ningún resultado. La mayoría de los precios de los inmuebles en Toronto comenzaban en un millón de dólares canadienses. Para la mayoría de la gente era imposible permitirse algo así. La pareja se sintió tan frustrada que en algún momento empezaron a mirar garajes. Al menos esos precios eran un poco más bajos. Abrían los enlaces y esto les impactaba también. No por los precios, sino por el pésimo estado en que se encontraban los garajes. La mayoría de la gente ni siquiera habría pensado en abrir el enlace y mirar este tipo de propiedades. Uno de los garajes destacaba, pero no necesariamente de forma positiva. Este en particular apenas se mantenía en pie. Constaba de tres componentes. Ni siquiera se mantenían en pie, sino que se doblaban unos contra otros, aferrándose a la vida para intentar sostenerse mutuamente. Definitivamente tenía un aspecto distinto. La pareja juzgó el garaje. Michael entonces bromeó diciendo que deberían vivir allí. Julie se rió de ello. Después de reírse de esta idea, empezaron a considerarla. Quizás podrían hacer algo con este garaje. ¿Podrían convertirlo en una casa habitable? El estado en el que estaba era absolutamente inhabitable, pero quizás podrían ser más creativos. Sin embargo, tendrían que ser realmente creativos para arreglar esto. Todas las demás propiedades estaban completamente descartadas. No había manera de que pudieran permitirse ninguna de las casas de aspecto adecuado. La pareja tuvo que pensar en otras ideas y por eso poco a poco empezaron a considerar esta casa destartalada. La pareja se puso a pensar en ello mientras las fotos del garaje de aspecto tosco seguían en el fondo. Si compraban esta propiedad, probablemente tendrían que arreglarlo todo, pero quizás hubiera una manera de que quedara bien. Y con suerte también les ahorraría mucho dinero porque todavía tenían que tener en cuenta el presupuesto. Lo único que podría ser valioso de esta casa era el terreno. Bueno, al menos serían dueños de algo y tendrían su propio pedazo de tierra. Sin embargo, no sería un pedazo de tierra grande. Pero es algo, ¿no? Michael y Julie ya estaban considerando seriamente esta idea. Era pequeño, y no era genial, ni mucho menos, pero sería suyo. Y tenía que haber una manera de darle al lugar un buen cambio de imagen. Después de pensarlo un poco, la pareja decidió comprar realmente la propiedad. Estaban entusiasmados. Por fin podrían ser propietarios de una casa. Un dueño de casa seguía siendo un dueño de casa, sin importar lo grande o pequeña que fuera. Todos los demás pensaron que era divertido. La pareja era un asme reír por haber comprado estos garajes. Pero luego todos se sorprendieron, nadie estaba preparado para ver esto. La pareja tenía serios planes para esta propiedad. Tampoco tenían muchas opciones. Estaba muy necesitada. Michael y Julie trataban los garajes como un diamante en bruto, pero ¿serían capaces de cortarlo y pulirlo lo suficiente como para hacerlo habitable? Ellos creían que podían, aunque nadie más lo creía. Michael y Julie podrían tener todos los sueños y visiones que quisieran, pero ¿cómo convertirían esto en realidad? ¿Cómo tendrían que ejecutar todo esto? No iba a ser una tarea fácil en absoluto. Decidieron consultar a uno de sus buenos amigos, que resultó ser arquitecto. Esperaban que pudiera ayudarles. El arquitecto examinó toda la situación, respiró hondo y también argumentó que sería un reto, como mínimo. Solo había un pequeño terreno con el que trabajar, lo que ya ponía muchas limitaciones al proyecto. Estaba pensando en todas las opciones y la mejor y probablemente única opción sería construir hacia arriba. Solo eso permitiría a la pareja tener más espacio y darle alguna posibilidad de hacer este lugar habitable, así que irían para arriba. Ahora eran los sueños de esta propiedad, así que tenían que hacer lo que fuera necesario. Tenían que aprovechar al máximo cada parte, aunque solo había unos 40 metros cuadrados para trabajar. ¿Qué se necesita para este proyecto? ¿Podrían permitírselo? ¿Sería posible? Además del reto ya existente, querían crear una casa que fuera de alta calidad, pero lo más barata posible, pues bien, buena suerte con eso, es lo que pensó la mayoría. Por suerte, había una empresa fantástica especializada en este tipo de proyectos. Podían hacer un gran hogar con casi cualquier cosa. A la pareja le vendría muy bien su ayuda. Al final, el grupo ideó un plan para construir una casa con varios almacenes con estructura de acero. Esto ahorraría dinero, pero también daría estabilidad. Ahora su casa tendría al menos unos cimientos fuertes, lo que era un comienzo. Siguieron construyendo la casa con bloques de hormigón y cemento. La casa era cada vez más fuerte. Ya era más fuerte que cuando la compraron. Y esto era solo el principio. ¿Quién sabe en qué podría transformarse esta propiedad? Al principio, la pareja había decidido construir una casa de tres pisos, pero después de un tiempo y de mucha emoción, cambiaron de opinión y pidieron una casa de cinco pisos. ¿Por qué no? Su visión y entusiasmo fueron creciendo, mientras los demás seguían riéndose de la idea. Tal vez podrían convertir el primer piso en un estudio comercial, ya que la casa estaba ubicada cerca del centro de la ciudad. Así tendrían cuatro pisos más en los que pasar su vida cotidiana. Una vez terminados los cimientos, había que pasar a todos los demás aspectos de la casa. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Siguieron trabajando en techos y paredes estables y ordenados. Después llegó una de las partes más difíciles, las escaleras. Este edificio tan alto iba a necesitar bastantes escaleras y tenía que ocupar el menor espacio posible, ya que cada planta solo tenía una cantidad limitada de espacio para empezar. La escalera se hizo de forma artística en todas las habitaciones sin ocupar demasiado espacio ni bloquear la luz. Encajaba perfectamente y daba a la casa un aspecto moderno y con clase. En ese momento todo el mundo empezó a darse cuenta de lo impresionante que era esta obra. Le faltaba mucho a la casa, pero ya era muy diferente a la anterior. Antes había tres viejos garajes en este mismo lugar y ahora empezaba a aparecer una casa de verdad. Era una casa de verdad, pero muy especial. Ahora había que realizar el diseño del resto de la propiedad. La pareja también tenía una visión fuerte en este aspecto. Querían tener un diseño más moderno para que coincidiera con el diseño particular del resto de la casa. Siguieron trabajando duro mientras el resto se reía de este proyecto. Pronto verían quién reiría el último. Nadie estaba preparado para esta alucinante transformación. Después de sangre, sudor y lágrimas, la casa estaba completamente terminada. La pareja y todas las demás personas que trabajaron en este proyecto no podían ni creerlo. Parecía un sueño demasiado grande para hacerse realidad. Sin embargo, demostró que ningún sueño es demasiado grande y que todo es posible. Cuando puedes verlo en tu mente de forma vívida, también lo verás delante de ti. Y ellos vieron claramente esta cosa asombrosa justo delante de ellos. No solo se convirtió en un hogar habitable, sino en un lugar inolvidable. Antes recibía mucha atención de forma negativa y ahora era el tipo de atención de completo asombro. Todo el mundo estaba asombrado. La casa tenía una calefacción adecuada que era necesaria en el frío clima canadiense y ayudaba a hacerla aún más hogareña. Todo era nuevo, los suelos eran brillantes, los muebles estaban limpios, los colores eran satisfactorios y todo el lugar era aún más brillante por la cantidad de luz que entraba por las grandes ventanas. Cada parte desde la cocina hasta el baño y la sala de estar eran simplemente impresionantes. A cualquier persona en su sano juicio le gustaría vivir en esta casa. La pareja transformó la destartalada propiedad en la casa de sus sueños. La parte favorita de la casa para la pareja tendría que ser la planta superior, donde se encuentra una gran terraza. La terraza tiene un jacuzzi y unas vistas impresionantes de la ciudad. Después de todo este duro trabajo, Michael y Julie pudieron pasar el rato en el jacuzzi disfrutando de las vistas y reflexionando sobre su enorme logro como propietarios. La propiedad había sido comprada por 50 mil dólares y ahora valía al menos 2,5 millones de dólares. La pareja que pasaba días y noches preocupada por tener una casa ahora tenía uno de los mejores lugares y probablemente la casa más especial de la ciudad, absolutamente increíble. Michael y Julie han compartido su historia y conmocionado a todo el mundo. También esperan inspirar a otros. Entienden la lucha y la presión que supone comprar una propiedad propia. Y aconsejan a otros a no desanimarse por el tamaño. Hay muchas opciones con un terreno pequeño y ellos lo han demostrado. Esta historia ha demostrado que todo es posible. Solo necesitas creatividad y creencia. Eso combinado con el trabajo duro hará que los mayores sueños sean posibles. ¿Te sientes inspirado? ¿Con qué gran proyecto sueñas? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantaría escucharlo. Quizás algún día tus proyectos aparezcan en nuestros videos. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo. Gracias por verlo y nos vemos pronto.